¿Qué pasa es que un artista vive de sus redes sociales? Así que yo le dedico gran parte de mi vida a las redes, a estudiarlas, no solo a crear el contenido, sino también a estudiarlas y a moverlas, a hacer un estudio de mercados, analizar la competencia. Entonces, obviamente, también toca estar ahí pendiente de todo. La verdad, a mí no me gustan mucho las redes sociales, pero ahí las tenemos, la verdad. O sea, me da pereza, me da pereza. No soy mucho de tomarme fotos, no soy mucho de planear qué subir. Consumiendo, subiendo contenido también, aunque... ¿Cuánto tiempo? ¿Por ahí qué? ¿Horas? No, es que no sé. Creo que son muchas al día, porque es que uno empieza como que... ¡Ay! Y entonces se mete y después ve la otra historia y uno sigue... ¡Ay! Cuando uno menos piensa, yo no tenía que hacer algo. Yo soy una adicta a las redes sociales. Yo creo que por ahí unas cinco horas. Dios mío, necesito ayuda. Creo que mucho, creo que un montón, la verdad. Creo que demasiado. Desde que me levanto, literal, hasta que me acuesto. Una vez lo hice, bueno, fin de semana que me fui para una finca como en familia y eso, dije, voy a soltar esta vaina, tres días, en familia, sabroso. Y empiezo a notar un montón de cosas que uno no se da cuenta por tener ese celular en la mano todo el tiempo. Entonces dije, lo quiero soltar para ver cómo se comporta mi mente. Y la verdad, uf, llegué el lunes tranquilito a la casa, pero volví con el celular el lunes. Consumiéndolas, lo he hecho, lo he hecho. ¿Por qué? Porque como que, no sé, me quitaba mucho tiempo. Antes sí consumía un poco más. ¿Cuando dejas de consumirlas, te hacen falta? No, pero la paso delicioso. Lo he hecho porque hace falta. Las redes sociales, así como son una herramienta súper importante, también contaminan visualmente y también la parte del alma, así que a veces es bueno apagar un poquito el celular, desconectarse y meditar, ayunar, orar, ver televisión, hacer otra cosa que no tenga nada que ver con redes sociales. Yo he dejado por ahí tres días máximo sin usarlas. ¿Te hace falta? No. O sea, sí, no. Bueno, más o menos. Claro, he hecho limpieza, eso fue como para desconectarte un rato y digo que eso es saludable. De hecho, le oía a un influencer precisamente que él desinstalaba la aplicación por, no sé, dos semanas y volvía y la instalaba. Y una vez lo hice y fue buenísimo. Y la largas como un poquito ya pesada y le daba a descansar un poquito. ¿Y cómo te fue en esas dos semanas sin redes? Regio. Leí mucho. Leí libros. ¿Lo hemos hecho? Te digo la verdad, no. Yo no he pensado hacerlo, yo no he pensado hacerlo. No me imagino además. Yo sí la verdad he hecho ayuno de redes sociales, ayuno de celular. Mi mamá y mi abuela creen que es por ellas solamente, pero no. Yo de verdad he durado cinco días, seis días sin mirar nada de redes sociales. Pues hay una cosa que me he dado cuenta y es que uno inevitablemente abre el celular e inmediatamente se mete. Todas las cosas es necesario apagarlas y reiniciarlas para que funcionen mejor. Así que es una muy buena idea que me da aquí la red de hacer una desintoxicación de redes sociales. Vea pues. Señores. Esto es la cosa. Es difícil. Hay gente que vive de redes sociales y les toca estar publicando contenido. Si usted tiene un producto o ofrece un servicio, si la gente no lo conoce, pues nadie le va a comprar. Y hoy en día se mueve. ¿Qué? ¿Y cuánto contenido hay que estar montando en las redes para que conozcan ese producto? Eso es una tarea. Eso es un trabajo. Miren, le voy a contar una historia personal. Hace poquito contraté a un nuevo community para mi empresa. Ok. Y el MAMME tiene haciendo videos, o sea, obviamente los va guardando, no los va publicando, pero yo estoy haciendo videos todos los días, seis, cinco, cuatro, tres días. Y el programa, claro. Y él los hace, los edita y los programa. Pero eso es un trabajo de tiempo completo. Y tú que también has vivido en la red social OnlyFam. Tiene que tener una regularidad, Franz Olano. Tiene que tener, además hay unas horas, los lunes es a cierta hora, los martes a otra. Eso es toda casi que una ciencia. Pero vengan, pero aquí también estamos hablando, o nos hablaron varias de estas personalidades, de cuánto han dejado de consumir. Porque cuánto están ustedes cada uno frente al teléfono agarrado en el día, viendo y bajando y bajando y bajando la pantalla. Maravilloso para las salas de espera. Ya nadie va a los bancos, pero si en caso de que vayan, es maravilloso las redes sociales, los aeropuertos y todo eso. Maravilloso para entrar al baño. Sí, ven acá. Claro. Ven acá, Mari Méndez. ¿Tú por qué? Confiésale al país. ¿Tú por qué entras con el teléfono al baño? Al baño. Y si no encuentras el teléfono, aplazas la ida al baño hasta que no encuentres. Por supuesto que aplazo la ida al baño. ¿Qué? O es que uno entra al inodoro sin un celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!